Buenas preciosos y preciosas, soy LadyBag Y aquí Cat Noir, que tal estáis chicas Hola LadyBag Estás guapa hoy No, pero hoy me tocaba a mi sola, yo sola Tan que ha sido los pechos Pero que haces pervertido Toma Oye, oye, que vas pegado Tortazo, tortazo, toma Que tal chicas, oye, ya está Como que te quitan chicas Las paces, las paces Las paces, las paces, si, las paces Las paces, mira que culito, mira que culito Si, muy bonito, Cat Noir Entonces me toca a ti, o sea, contigo, contra el Epidoptero, ¿no? Si Vale, pues por... Vamos a tener que derrotar al Epidoptero El Epidoptero, no, Epidoptero Eso Bueno, en Latinoamérica se llama Hawk Mouth No sé cómo se pronuncia Así que disculpad Y está justamente ahí delante Y con el poder de los Lucky Blocks Que tenemos 16 de cada tipo ¿Vale? Vale Los coges, mira que bonito es el mío Oh, hay arcoiris Sí No los había visto Sí, Spiral se llaman Bueno, pues tenemos que... Vamos a alejarnos un poco de aquí No vaya a ser que rompamos la zona Sí, sí, mejor, mejor Porque esto va a explotifartela, ¿eh? Esto... Esto va... Se va a descontrolar, Carnoir Así que vamos a empezar Vamos a ver ¿Estás listo? ¿Qué te toca? Siempre, yo siempre estoy listo A ver, a ver Mira, a ver Lo voy a romper poniéndome encima, ¿eh? Vale Uno, dos, tres Esto va para ti Esto va para ti Vale, pues ahí te quedas, Carnoir Ay, pobre gatito Que se ha quedado atrapado Ay, qué lástima ¿Pero qué haces? Así no podrás salir nunca Antes no podía salir tampoco Es mejor que te ahogues y renazcas otra vez Míralo Oh, no puedo salir Adiós, decidiario, sacas, Carnoir Ay, qué lestima Ay, qué lestima Ayuda, por favor Ayuda, no No puedo ayudarte No tengo nada No se rompe Esto no se rompe Wow Wow Si encuentro un de esto Puedo hacerme manzanitas A ver Estoy entiendo Wow No pasa nada, Carnoir Voy a morir No pasa nada Estás muy feliz ahí Wow Tengo Esto Oh Espera, no voy a plantar el huevo ¿Dónde estás, Carnoir? Aquí, aquí Estoy aquí ¿Qué te ha salido? ¿Un aldeano? Sí ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Espera, espera Creo que tenía que salir Vale Con 22 le puedo sacar un de este Vale, vale, vale ¿Qué has hecho? ¿Con 22 qué? A ver, vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Por qué he cogido? Ah, se puede canjear Sí, puedes tradear con él Vale, aquí tenemos La semilla No está saliendo No No puede ser Ah, patata ¿Qué has hecho? Me he caído en la trampa de lava Ladybug Mira, gatito Tienes pescadito aquí Si aquí te gusta Ladybug ¿Qué me está pasando? Hoy estás muy desgraciado Hijo mío No tengo ni una mísera espada Oh, mira lo que ha salido Wow Oh A ver ¿Por qué pareces? Oh Mira, algo Tienes armas ¿Qué es esto? ¿Qué de cosas? ¿Qué? ¿Por qué sirve esto? A ver, vamos a ver Oh, pero ¿qué es esto? ¡Ese no es mío! ¡Ese no es mío! ¡Ese no es mío! Yo te defenderé ¡Te defenderé! ¡Pégale! 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 ¡Ataca! 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 Tienes 78 de vida Dios mío, Dios mío Me ha pegado muchísimo ¡No! Se me ha largueado Voy a por el Ladybug Voy a por el Ladybug Voy a por el Ladybug Se me ha largueado un montón Cuidado, cuidado Cuidado Hemos tenido que hacer un corte Porque se me ha crasheado Minecraft O sea, perfecto y bonito Vamos a seguir abriendo cositas Me gusta uno el bichote ahí Ahí tira la moneda Tienes que tirar la monedita que te dan ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando la tiro? O puede pasar algo bueno O puede pasar algo malo ¡Ostras! ¿Eso qué? ¡Te voy a robar diamante! Lo siento ¿Qué? ¿Ladybug? ¿Qué haces Ladybug? Solo ha sido un poquito ¡Oh, no! ¡Dámelo! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Candor! Ladybug no me ha hecho ninguna gracia eso ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué ladrona! ¡Lol! No sabía que Ladybug era una ladrona ¡Dios! Estoy peleando contra la bruja por ti Estoy peleando por ti contra la bruja ¡Dios! Tengo fatiga ¿Tienes leche? ¿No? ¿Verdad? No Ladybug estoy enfadado contigo Me ha robado ¡Tengo fatiga! ¡No puedo! Me ha robado Y tengo cuatro minutos Voy a tener que Lo siento chicos Voy a tener que sacar un bote de leche Si no esto nunca O sea, estaremos cuatro minutos sin hacer nada A ver, a ver, a ver Voy a ponerme en gamemo de uno ¡Qué tramposa! Tengo que sacar la leche Porque si no ¡Qué tramposa Ladybug! Le he pedido permiso a los suscriptores ¿Vale? Que hay en gamemo de cero ¿Qué es lo que es fatiga? Que no puedo picar nada Y entonces Yo tampoco ¿En serio? Sí Tengo fatiga también ¿Eh? Pues Vale, pues sácate Te doy permiso para sacarte un bote de leche Vale, un body milk ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡No! Me cago en Ya está Ya estoy curado No sé cómo quitar al bicho Es que es tan hard ¿Eso qué significa Ladybug? Que es tan difícil Sí, está en modo difícil No sé por qué se nos ha puesto así Pero Ya no está el monstruo, ¿no? Creo que no A ver, mesa de crafteo A ver, me voy a tener que volver a sacar la leche Así que lo siento mucho Está siendo un desastre, ¿eh? Está siendo un desastre Espero que con el epidoptero no tengamos la misma La misma mala suerte La misma mala suerte Vale, leche Vale, perfecto Fuera, fuera Va, nos quedan poquitos Ya has roto todos los lookies Me queda un montón Vale, a mí me quedan 16 Aquí tenemos un lookie Que no tengo Aún no tengo suficientes ¡Oh! ¡Ostras! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, oh! Me han salido cabecitas Me han salido cabecitas ¡No, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Socorro, socorro! ¡Pero qué guapo estás, Canoil! ¿Qué guapo por qué? ¡Canoil! Estás muy guapo ¡Uy, qué de diamantes! ¡Eh, pero dame! ¡Ay, yo me puedo hacer la espada de diamantes! ¡Mira! ¡Que ha aparecido algo! ¡Veintinueve diamantes! ¡Uh! A ver ¡Vamos a ver! ¡Dios, tengo más lookie blocks! ¡Tengo más lookie blocks! ¡Espada encantada! ¡He dejado diamantes aquí para ti! ¡Ven! ¡Oh! ¡Tengo más lookie blocks! ¡Si lo quieres, ven! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy a quitarme los cifras! ¡The Killer Boonie! ¡The Killer Boonie! ¡Pues corre! ¿Qué es esto? Lo he matado ¡Maligno, maligno! ¡Tengo más lookie blocks! ¿Podemos pasárnoslo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué? Hay un zombie muy fuerte, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Qué no hay que ver el zombie! Hay un zombie muy poderoso Hay un bicho muy poderoso No se suicida, ¿no? ¡No! ¡Tira! ¡Toma! ¡Se ha suicidado! ¡Lo ha vencido Ladybug! ¡Sí! Sabía que se tiraría ¡Ay, Ladybug lo ha vencido! ¡Socorro! ¡Abrázalo! ¡Abrázalo! ¡Baby Yuga! ¡Baby Yuga! ¿Qué? ¡No lo ve! ¡Míralo! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Tengo su cabecita! ¿Dónde está? ¡No está! ¡Mírame la cara! ¿Lo han matado? Ha muerto, lo siento ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, Candoe! ¿Eh? ¡Ah, no! Pues nada ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Estamos que lo petamos, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¡Ostras! Vale, gatito ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué mala suerte tenemos! Es que estos Lucky Logs son más complicados de lo normal, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Que me ha salido me ha salido una estructura a ver qué hay en esta estructura Bueno, bueno, bueno ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Un pico! Ya no soy tan desgraciada Tengo arco y flechitas A ver, a ver Estamos dejando cositas Esto no lo necesito Esto no lo necesito Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco 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 Vale, perfecto ¡Wow! He caído la lava, Lady ¡Mira! ¡Mira, Carlos! ¡He caído la lava! Vamos a hacer de día porque si no ¡Same set day! No haces trampa No podrías hacerlo No hago trampa Estamos simplemente recogiendo Mira lo que tengo ¿Dónde estás? Yo estoy... ¿Tiene un caballo? ¡Sí! Coge las pociones, Bobo ¿Para qué son? Pues a veces te dan mucha fuerza para poder vencerlo ¿Qué es esto? Me ha salido una cosa muy extraña ¡No, no, 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 no Se han cargado Se han cargado al deano Ya no podemos tradear Yo tengo ya todo lo que voy a tradear Dios, yo no Yo necesitaba una Luqui de estas ¿Tengo perro? Una espada de Luquis Oh, Dios mío Pero qué pesados ¡Qué pesados! No sé si has visto una... No puede ser, espérate, espérate que creo que tengo un ejército de perros Buah, eso es bueno No puede ser, no puede ser ¿Pero me siguen? ¡Ay, qué pesados! ¡Oh, tengo un ejército! ¡Tengo un ejército! ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Quién me...? Toma, 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 toma Adiós Vale, perfecto ¡Me quedan 11 y ya está! Vale ¿Qué te ha pasado? Yo tengo un ejército de perros Un ejército de perros, madre mía Ah, lo verás Vale, perfecto Tenemos... Tengo una armadura de Luqui Legends y cosas Luqui Legends, digo De diamante Vale, 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 vale No ¿En serio? Qué mala suerte tengo Para un aldeano que me toque Y no tradea nada interesante Vale, perfecto Yo tengo espada de oro Para ti Si no tienes nada Vale, perfecto No, tengo para tradear Tengo para tradear ¿Dónde estás tú? A ver Voy a por ti Vale, pues ya Ya estamos listos, ¿no? Yo tengo un ejército de perros Tengo unos Lucky Plotions Oh, Dios mío Esta vez estoy Muy pero que muy mal Eso sí Tengo diamante Tengo lápiz Lazuli Y tenía En uno de los cofres He dejado Recuerdo Creo que he dejado Bloques de Puede ser que haya dejado Bloques de Dios Yo lo que no tengo Es comida Mira lo que me encontró Lo que yo no tengo Es comida No, no la necesitas Perdón por el gato Que le acabo de golpear Vale, perfecto Necesito el otro cofre Que creo que sí Dejé ahí No Yo tengo un ejército Ahora mismo Me sonaba haber pillado Como No está ¿Tú tienes obsidiana? ¿Obsidiana? Sí Pues tráela Espera aquí Estoy aquí Estoy con mi ejército Ah, no, necesitaríamos el libro Luna de Plutón Estoy aquí No sabía que leías cosas Bueno, pues vamos aquí a Vamos, Diana A ver A hacer cositas No, sí Creo que no puedo ¿Has visto qué caballo más chulo tengo? ¿Y qué ejército de perros? A ver Tengo, tengo Tengo esto Tengo Esto no quiero Tengo Esto Tengo ya Una Tengo una de estas de diamantes Lady Bar Vamos Espérate No me pongas nerviosa Que te pego una paliza Toma tú Qué mala leche tiene Lady Bar Qué mala leche Es que me pones nerviosa Creo que eres el único personaje ¿Has visto mi caballo? ¿Y mi ejército de perros? Oye, me has robado mi caballo Vámonos A estos fuera Estos fuera Estos fuera Tú me robaste mi diamante Es lo que hay Lo siento ¿Quién es? No tienes hilo, ¿verdad? Eh Hilo No Aquí dejo tu cabecita Pero tengo enmeralda ¿Y yo para qué quiero eso? Ay, de repente se te ha escuchado súper flojito Lady Bar Vamos a pelear Que tengo un ejército de perros Vale, sí, 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 sí Toca pelear ya Tengo que pelear Yo estoy mal O sea, no tengo nada Pero bueno ¿Estás mal? Estoy muy mal Así que vamos a hacer un corte Y nos desplazamos hasta la zona Me he matado ¿Dónde estás? Me he matado Pero estás vivo, ¿no? Te veo ahí abajo Estoy aquí, estoy aquí Vale Deberíamos hacer spawn point por aquí No vaya a ser que muramos He perdido a mi perro Ay Eres muy bobo Spawn point Vale, ¿estás listo? Está ahí el epidóptero con su ejército de murciélaguitos Estoy listo Ay, lo he visto raro por un momento ¿Estás listo? Yes Va, baja No seas cobarde Te estuve viviendo en unas pociones misteriosas Oh, oh, oh Oh, oh Dios, 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 Dios Yo soy el arquero, el arquero Toma Porque estoy viendo que soy Epidóptero Vale, uno fuera Uno de sus ejércitos fuera Yo estoy dándole flechazos, ¿eh? Al epidóptero Dios, 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 Dios Es que si me bebo esto Fuera En verdad A ver, el epidóptero Cuidado ahí, gatos Ay No, yo quería Ah, yo quería que me voy a matar Ladybug Voy a tirarlo al fuego Voy a tirarlo al fuego Llegó el rescate Se me está, se me está Cuidado, Ladybug Vale, fuera, fuera, fuera Tiene dos flechazos, Ladybug Apártate, apártate Vale, no Me va, me va, me va, me va, me va a matar Cuidado, cuidado Me va a matar Estoy aquí, Ladybug No, no veo nada No veo nada Voy a morir He muerto Pero estoy aquí ¿Ha muerto, Ladybug? He muerto Sigo aquí Sigo aquí Vale, le quedan 109 de vida Vale, vale No sé qué le está pasando al mapa Pero lo estoy viendo súper bugueado Pero bueno, le queda muy poquito al epidóptero Y creo que me lo voy a cargar Carnuar No, no, yo lo mataré Toma ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? No sé ¿Vos sabes lo que significa esto? ¿Qué? ¡Carnuar! ¿Qué? Ojo ¿Qué ha pasado? ¿En serio? ¿En serio, Carnuar? ¿En serio que no has hecho la última? Ven aquí, Carnuar No vas a poder Contra mí Eso no vale Baja y pelea como un hombre No ¿Qué tal, Ladybug? ¿Por qué no te hace daño? Me he tomado una poción ¿Eh? Ven aquí, anda Ven aquí No, 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 no ¿Dónde estás? Carnuar Carnuar ¡No, no, no! ¡Dónde está cazo! ¡Dónde está cazo! Siempre te gano ¿No te cansas? ¿Cómo es posible? ¿No te cansas? ¡Eh, eh! ¡No vale, no vale! ¡No te veo! ¡Toma! ¿Pero qué? ¡Toma! ¡Y tus perros están bien muertos! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya no tienes ejércitos, Carnuar Además, ¿no te parece raro tener, siendo gatito, tener un ejército de perritos? No, ¿por qué no gano nunca? ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Porque me ha ido una super poción que me da mucha fuerza, mucho de todo Y soy la mejor, soy Ladybug, por favor Anda, va, dejémonos de pelear Va, si quieres te doy un besito No Ya no estoy enamorado de ti Oh, ¿en serio? Sí En fin, preciosidades Espero que os haya gustado Dadle muchos, muchos likes Deja de disparar, Carnoir Que luego te he dicho Carnoir No sé qué te he dicho Bueno En fin, espero que os haya gustado Ya sabéis que en los próximos comentarios Decidid ¿A quién vamos a vencer? ¿Y con qué perteneceros? Así que bueno Espero que os haya gustado Dadle muchos, muchos likes Y nos vemos en siguientes vídeos Muchas gracias Y hasta luego, preciosuras ¡Ay, ay, ay! ¡Me ha matado! ¡Chao!